Un amor viví, llorando, y me decía Las palabras de Dios, llorando por ti Es un amor, un amor, un amor vivir Llorando y atormentado Las palabras de Dios, llorando por ti Es un amor Ahí para allá viví, yo junto a ti Me enamoré allá de ti Ya que sin tu presión Vuelto vivir y recorrer Ahí para allá viví, yo junto a ti Me enamoré allá de ti Yo quisiera Para entender mi amor Que te quería y atormentado Las palabras de Dios, llorando por ti Ay, para allá viví, yo junto a ti Me enamoré allá de ti Que sin tus besos, llorando por ti Ay, lo le lo 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 ¡Gracias!